Soy Tamara Ríos, tengo la edad de 26 años, estudiante de la carrera Medicina Veterinaria. Decidí estudiar esta carrera porque me considero una persona sensible. Yo cuando fui pequeña tuve varias mascotas. Tuvieron un cuido normal, pero hoy en día me doy cuenta de que tienen que tener un cuido extra. Son parte de nuestra familia. Mi visión es tener mi propia clínica veterinaria y tener un área donde podamos rescatar a los animalitos de la calle y darles un hogar. También incentivar a personas que se incluyan a participar y ayudar en esta noble causa. Además estoy trabajando con Tracy, una emprendedora a la cual su marca se llama Trade Art, donde su visión es darle una doble funcionalidad a todos esos objetos que tenemos en nuestro hogar guardados, convirtiéndolo en arte funcional. Ella es Tamara Ríos, representante de Managua en Miss Nicaragua 2020. Vamos a hacer enlace con ella en este momento para conversar. ¿Cómo estás Tamara? Bienvenida a tu revista de Sol a Sol. Hola, buenos días. Mucho gusto de estar aquí con ustedes acompañándolos. Comentame, ¿cómo has estado ahorita que vos sabés que necesitamos estar guardaditos en casa? ¿Cómo estás trabajando en tu crecimiento personal y cómo te has estado preparando para este gran evento? Pues mantengo siempre con mi familia, mantenemos las normas de cuido para todos, cuidándonos para ser, solo únicamente sale la persona que tiene que hacer algún mandado, cómprate la tienda o algo muy importante, una diligencia, haciendo las medidas de poner los guantes, usar alcohol en gel, lavarnos las manos. Bueno, estamos recordándonos mucho y pues cuidándonos ante esta gran situación que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Bueno, sabemos que te estás preparando fuertemente para Miss Nicaragua, que te exige muchísimo, muchísima formación personal. ¿Qué actividades estás haciendo para poder entretenerte, para poder mejorar cada día y dar lo mejor de vos en Miss Nicaragua? Bueno, lo que hago para entretenerme, aparte de estar estudiando, leer, fomentar un poco más la lectura, leer los periódicos, leer noticias, siempre buscar información verídica y bueno, tener entretenimiento con mi familia, hacemos actividades en conjuntos, nos gusta hacer armas rompecabezas y entre otras cosas, otras actividades muy familiares. Tamara, como digna representante de Managua, ¿qué destacarías de la capital en general? Perdón, si repiten la pregunta. Como digna representante de Managua, la capital, ¿qué te gustaría destacar de la cultura, pues la gastronomía y todo lo general que ofrece Managua en este evento de Miss Nicaragua? Uf, no te podría dar de decir tantos lugares, pero uno de los favoritos es la catedral que tenemos, nuestra antigua catedral de Managua, que es muy representativa y también muy memorable. Han pasado tantas cosas en ella y es tan histórica que creo que es algo que lo resaltaría mucho por mucho tiempo, por toda mi vida, la verdad. Siempre que me preguntan sobre la capital, lo que hablo primero es de la catedral, porque es tan histórica y tenemos tantas cosas en ella que sería lo que haría. Y en la comida, pues, ¿qué te puedo decir? La fritanga. ¿A quién no le gusta la fritanga? Comerse una carnita asada o unos taquitos tan divinos que son. Bueno, sabemos que estás trabajando también con diferentes marcas emprendedoras nicaragüenses y qué bueno que estés promoviendo a los pequeños negocios, especialmente a los emprendedores. Quiero decirte que, bueno, primero felicitarte porque sos una digna representante dentro de las candidatas de Miss Nicaragua, porque sé que es difícil llegar a esto. Pero ahora que ya sos de las representantes de Miss Nicaragua, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu propósito y cuál es tu gran reto que sentís que tenés que desafiar? Bueno, como decía, sí, estoy trabajando con Tracy, Tracy Art, que es una emprendedora, la verdad que me ha encantado toda su iniciativa. Pueden buscarla en sus redes sociales como Trey Art, van a encontrar cosas muy útiles para su hogar que son reutilizables y la verdad que las convierte en arte funcional y es muy impresionante su trabajo. Pueden verla en sus páginas de Instagram. Estoy muy contenta de trabajar con ella y estar desarrollando las dos en conjunto y mostrando su producto, su línea, que la verdad lo invito a que la vean, es muy maravillosa. Si llegaras a portar la corona de Miss Nicaragua, representarías a lo grande al país. ¿Qué mensaje le darías al mundo ante la situación que estamos viviendo actualmente sobre la pandemia global? Mantengamos la calma, mantengamos la paciencia. La verdad que si nosotros nos cuidamos unos a otros y tenemos vida, podemos luchar y salir adelante de cualquier dificultad, cualquier problema y podemos lograr todo lo que nos propongamos, todo que tengamos vida y salud clara. ¿Cómo te sentís que muchísima gente te está apoyando, Tamara, especialmente Managua? Ah, pues estoy muy contenta porque siempre he tenido esa gente que está dándome su mano, apoyándome, dándome esos mensajes de buena vibra, diciéndome esos mensajes positivos que muchas veces los necesitamos. Y le agradezco mucho y muchas gracias a todas esas personas que tienen tiempo de estarme siguiendo en mis redes sociales, algo como Tamara Elizabeth. Y estoy muy agradecida con todas esas personas, siempre dando mensajes positivos, bonitos, apoyando a diferentes causas también cuando las estoy comprando y haciendo y formando cosas muy bonitas y formando lazos también con las personas. Perfecto, Tamara, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Por supuesto, vamos a seguirte a través de las redes sociales que ya nos mencionaste, cómo pareces. Y nada, pues estaremos pendientes de cada uno de tus pasos y cada uno de tus proyectos. Muchas gracias. Ahí conocíamos a Tamara Ríos, ella es representante de Managua en el Gran Certamen de Belleza Miss Nicaragua 2020. Si es una de sus favoritas, recuerde que puede apoyarla a través de las plataformas digitales o se puede ir a la página de Miss Nicaragua Oficial 2020. Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial. Usted quédese con nosotros en su revista de Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!